José Francisco de San Martín y Matorras, a quien su heroica lucha lo convirtiera en el padre de la patria, salió a la vida en Chapeyú, provincia de Corrientes, en el entonces virreinato del Río de la Plata. A los 34 años, ya con el grado de teniente coronel, se puso al servicio de la independencia. Gran parte de su legado intelectual y ejemplo de vida quedó consolidado en 12 máximas que escribió en 1825 para su hija Merceditas. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle una gran... Confianza. Amiguita. Pero unidad. Arrepito. Estimular en merced de la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a esta forma formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle. Amor por la patria. Y por la libertad. Las máximas a su hija. Es allí donde promueve su visión sobre la educación y al mismo tiempo deja un mensaje para la posterioridad de los argentinos. Somos lo que hacemos. Y la solidaridad nos hace invencibles. Agrupación de Frente.